Ay, como quisiera decirte Ay, como quisiera Algo que llevo aquí dentro Clavado como una espina Ay, ay, y así va pasando el tiempo Sin al fin ahora decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Ay, como, como quisiera Que cuando contemplo el cielo Cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me faltan tus besos? Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Es lo que me va pidiendo ¿Cómo quisiera decirte? Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo ¿Cómo me faltan tus besos? ¿Cómo quisiera decirte? Que quieres mi amor Mi deseo Que de sentirme tan lejos Que a poco no estoy bueno Que quiero que estés conmigo Que quiero que estés conmigo Como en un rival del cuento Como quisiera decirte Decirte cuánto te quiero Cuánto yo, cuánto yo, cuánto yo te quiero Cuánto yo, cuánto yo te quiero